mencionaste la palabra racha de partidos, refiriéndote a Ben Brereton, pero vamos a cambiar, pero vamos a seguir con racha de partidos y vamos a llegar a Manuel Pellegrini y el Betis, que ayer, más allá de lo que podemos destacar del técnico nacional, es lo que fue el partido, esa guerra de goles, dos a cero primero el Betis, diciendo, miren qué gran actuación, viene el dos a dos, rápidamente convierte del tres a dos, guerra de goles, espectacular, y el Betis se pone tres a dos al Zenit en la Europa League, ya vamos a hablar de los del tema de la eliminación de los goles de visita, pero deteniéndonos en este en este partido del Betis, es tremendo lo que está haciendo Pellegrini, porque le va muy bien en lo que es la liga, en un torneo largo, pero en estos partidos de llave de competencia europea, también saca resultados y tiene un montón de antecedentes, por lo que hizo con el Málaga en su momento, lo que hizo con el Villarreal en su momento, que también la sientan este tipo de partidos, Nico. No te estoy escuchando. Ahí sí, fíjate que es una actuación que no no dejó del todo contenta a la a la a la prensa especializada, sobre todo los jugadores de mitad de cancha hacia adelante fueron bien valorados, pero de mitad de cancha hacia atrás, Ruiz Silva, le pusieron un cuatro, en realidad que gobiernan debe, sobre todo en el sector defensivo, el equipo del Betis, pero hay hay cosas que que señalar, que yo creo que son que son importantes de destacar, fíjate que el 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 Betis tiene una característica que 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 es de verdad muy importante, es que pese a que por momentos, por ráfagas de partidos, entregue el dominio del balón, cada vez que tiene el balón lo sabe administrar de muy buena manera, y eso significa que al tener el balón es una garantía para el equipo de Manuel Pellegrini, que sobre todo en la zona central, con jugadores como como Guardao, que Guardao ayer de verdad hizo un muy buen partido, Guido Rodríguez también, una gran actuación, un jugador que demuestra tener tener potrero, tener cancha, Guido Rodríguez donde se para, va a dominar ese ese medio campo, creo que lo hace de buena manera, y también un Zenit que, digámoslo, es un equipo que no es el tradicional equipo eslavo, que que son de corte más bien físico, el Zenit está tapado en jugadores brasileños, es un equipo que al 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 entrenador le encanta salir jugando prácticamente siempre, eso que ya llega a ser desesperante, que siempre sale precisamente en una de esas acciones aparece el gol del triunfo del Betis, cuando pierde un balón en la salida, el el equipo ucraniano, perdón, el equipo ruso, así que vamos a ver. En el mejor momento del equipo ruso. Claro, en el mejor momento, entonces, a ver, lo que lo que lo que yo me quedo con este con este Betis, es que es un equipo que si bien muestra algún tipo de fragilidad en términos defensivos, siempre tiene la garantía que al tener el balón va a crear peligro en la portería rival, y creo que eso es mérito de de Manuel Pellegrini, porque hay equipos que dicen, bueno, voy a ir a defenderme, y prácticamente se olvidan de la segunda parte del repertorio, que es en algún momento atacar, ¿Ah? En el caso de Manuel Pellegrini aprovechó la ventaja que tenía al principio, se replegó, pero siempre mantuvo la posibilidad de que con el balón en su poder pudiera generar peligro al 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 rival, y creo que esa es una constante en los equipos de Pellegrini, que está marcando aquí la 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 famosa Europa League, y y no sé si, no sé si me puedo creer un poquito, pero hay un tema muy bien, muy 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 bueno, que es el tema de la de la final de la Europa League, porque tú sabes dónde se juega la final de la de esta Europa League veinte veintidós. ¿Dónde? Nada menos que en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. Así es, en el estadio de la contra, como diría el el fanático. ¿Qué gustito empieza a tomar en el hinchas del Betis eso? Sabes que los hinchas del Betis, que recordemos, el el Betis es el equipo, si no el con más socios, el segundo o el tercero, después de Real Madrid y Barcelona en el fútbol español, esta hinchada del Betis, inmediatamente se fue a buscar los almanaques y dijo, ¿Alguna vez hemos sido campeones en el Ramón Sánchez Pizjuán? ¿Alguna vez hemos celebrado en el estadio de nuestro archirrival el terrible Sevilla? Nunca lo han hecho. Entonces, esta es la oportunidad de que lo hagan. Este partido se va a jugar el dieciocho de mayo. Le preguntaron a Manuel Pellegrini y Manuel Pellegrini como es. Prudencia. Prudencia dijo, paso a paso, estamos en octavo de final, aflojó un poquito, pero pero obviamente hoy día este asunto adquirió carácteres ya de de mito, de leyenda, y seguramente si 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 Pellegrini sigue progresando en esta campaña, el tema del estadio de la final va a ser reiterativo y seguramente lo veremos seguido ahí en la en la en la prensa española y andaluza en particular. Y otro tema es que el Betis hizo tres goles jugando como visitante hace una temporada de competencia europea o sudamericana inclusive porque acá también cambió la norma. Uno diría tres goles como visitante, tremenda campaña. Eso ya no corre más, ya no va más el gol de visita y en Red Gold hay una nota en particular del cambio que implicó directamente en los resultados, cómo se modificó esta norma. ¿Qué pasó con esto, Nico? Cuéntanos un poquito. Algo que tendremos que evaluar, yo creo, al final de las competencias europeas, creo que todavía es preliminar, es demasiado pronto. Hoy puede ser coincidencia. Hoy puede ser coincidencia, claro, tú lo has dicho, porque además uno con la experiencia que tiene de Copa Libertadores del año de los noventa, cuando no existe esta ponderación del gol como visitante, como un factor de desempate, se dan más empates a cero. Esa Copa Libertadores del año noventa y cinco, ochenta y cinco y setenta y tres, una cosa impresionante que se deberían a cerrar los equipos que era muy complicado abrir la cuenta y que prácticamente no tenían ninguna aspiración de la cara o de hacer un gol en calidad de visita. Vamos a ver cuál es el efecto definitivo de esto, porque también a mí me da la impresión que hay equipos que esto no les va a acomodar. Creo que el ejemplo del Real Madrid queda bastante evidente, que hay equipos que son de característica más de grande a chico permanentemente y que no se ven bien cuando hacen lo que trató de hacer Carlos Ancelotti en el Parque de los Príncipes, en el partido que en definitiva el PSG le ganó por uno a cero al Real Madrid. Creo que ahí tenemos un buen ejemplo de un equipo grande que trató de hacer las cosas de estilo Copa Libertadores, estudiante de la plata, mil nueve sesenta y ocho, y no, y no, no funciona. No funciona porque. Estuvo a segundos de llevarse el punto y de quedarse a su favor. Sí, claro, pero, pero, sí, claro, pero sí, pero, pero si fueran chilenos empezaríamos con eso de que jugamos como nunca y perdimos como siempre y todo el asunto. Y creo, es que a mí me parece que ese no es el 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 talante del Real Madrid. Creo que le queda mal ese traje. Yo quiero independiente de que Carlos Ancelotti haya querido haya tenido alguna 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 gana de de no parecer tan ratón, no parecer tan replegado, no le resultó y y y estéticamente no es algo que se vea bonito. Entonces tú me dices, hay entrenadores que están con la calculadora en la mano, sí, pero también hay muchos entrenadores en Europa que no lo están, que están detrás de la belleza del espectáculo, de de la de la, como decía Bielsa, la la lealtad, el recurso. Por ejemplo, a Pellegrini, no a Pellegrini no lo veo metiéndose de visita para para conseguir un cero a cero. Jürgen Klopp lo mismo. Hay varios temas acá, porque me parece que hay una generación de entrenadores, lo que no es menor, que no eh como técnico dirigiendo no jugó con esta nueva norma, obviamente. Hay otros que la conocieron más como futbolista, puede ser el caso inclusive de de Manuel Pellegrini y en su inicio también como entrenador y tienen un recuerdo de cómo se juegan este tipo de de llave y me parece que ahí también eh tiene que haber una adaptación del entrenador de cómo afrontar este tipo de partidos, de qué es lo que le conviene más, pero insisto, no están acostumbrados, tú mencionabas lo de los noventa y claro, nosotros nos acostumbramos a eso, mencionaste los noventa, noventa y cinco, etcétera, el el elito histórico del Colo Colo noventa y uno estaba marcado por muchos partidos cero a cero, es un equipo que no ganó como visitante y que tenía esa estrategia muy preparada, Milko Yositi, que eso era, era una estrategia, y sacaba los partidos cero a cero, la final con Olimpia, la empata cero a cero, es emblemático ese uno cero en contra con contra Boca Junior, que los jugadores se abrazaban en la cancha porque sabían que de local hacían siempre más de dos goles, y es una dinámica que también, ya vimos la el partido de ida, ahora vamos a ver cómo en Europa se encuentran con esos partidos de vuelta, porque también genera que muchas veces te defiendan más como visitante, pero tengas un poderío de local que es distinto, que te saques ese temor a que te haga un gol el visitante, entonces creo que todavía, como tú decías, es muy pronto para sacar conclusiones, pero pero se va a algo distinto en estas competencias europeas y sudamericanas con con esta norma. Sí, y fíjate que hay un detalle que todavía no, no, obviamente hay que esperar los partidos de revancha, pero también es interesante ver cómo hay equipos que cierran de local, que al anotar un gol en el primer partido como visitante, se replegaban en el segundo partido en calidad de local. ¿Y por qué lo hacían? Porque el cero a cero les servía, porque habían empatado uno a uno en la ida, o dos a dos en la ida, qué sé yo. Entonces, el efecto también se producía al revés, no era que solamente por el por el por el por el gol de visitante se favoreciera una faceta del juego o un o uno de los dos rivales. Hay otro tema que además a mí me parece que era de una de una altísima injusticia, que era el tema de que cuando se cuando había desempate en el segundo partido, seguía cobrándose el factor doble para el gol de visita. Entonces, por ejemplo, si iban a largue, la visita hacía un gol y luego el local tenía que hacer dos para remontar esa diferencia y eso ya no era, ya ya se perdía el criterio de justicia inicial, porque seguramente el el local en el segundo partido, me ha complicado explicar esto, pero el local en el segundo partido tenía que tener una ventajita que luego pierde porque va a la largue y cada gol que hace la visita vale el doble. Entonces no no es justo también en ese sentido y creo que también se trata de reparar esa esa inconsistencia en lo en los en los reglamentos. Vamos a ver qué va a pasar sobre todos los partidos de vuelta, yo creo que ahí se va, ahí va a quedar bien marcado lo que lo que es esto, qué jugadores además están en condiciones de 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 actuar bajo este sistema, o sea, se me ocurre a mí que que no sé, arqueros como Carlos Lampe suben su tasación en dólares con esta con esta con esta retribución, así que vamos a ver cómo puede cambiar el fútbol y ojalá también esté atento ahí el 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 fútbol sudamericano que siempre agarra las normas de Europa como de segunda o tercera mano y que de alguna manera nosotros también podamos desde nuestra experiencia generar nuestro reglamento y nuestra y nuestras condiciones. Seguiremos la huella a esta noticia en desarrollo, cómo se van a seguir comportando los clubes, cómo seguiremos la huella de todo lo que va a pasar este fin de semana porque llegó el momento de la agenda que nosotros nosotéis. Los detalles no nosotras tenemos que ver Así que no nosotras, hay que ver